Música Amigos de Economía Extra, ¿qué tal? Saludos cordiales, gracias por estar un martes más con nosotros. Llegado diciembre es muy probable que ya usted esté haciendo números porque próximamente le va a llegar un ingreso extra con el tema del pago de los aguinaldos, que próximamente tanto el sector público como privado de nuestro país va a hacer. Eventualmente, porque este es un pago que durante todo el año esperamos la mayor parte de las personas trabajadoras, es que hemos decidido brindarle una serie de consejos muy puntuales con el fin de que este recurso prácticamente usted lo sepa aprovechar, capitalizar y que ni siquiera haya llegado y ya usted prácticamente tenga empeñado la parte de una inversión y de un recurso que tanto dinero cuesta ganárselo, con tanto esfuerzo más bien cuesta ganarse. Entonces, lo vamos a dejar con la siguiente sección, mientras yo sigo aquí contando a ver cuánto me va a tocar de mi aguinaldo este año. Son pocos los días o inclusive las horas para que el ansiado aguinaldo llegue a su cuenta bancaria. Inclusive cabe la posibilidad, ya lo haya recibido cuando observa esta nota. Tiempo oportuno para preguntarle, si le ha costado tanto ganárselo, ¿por qué se le hace imposible administrar de forma eficiente ese ingreso extra? Muchas son las personas que llegadas a esta época el salario extra ya lo tienen absolutamente comprometido. La mayoría, según estudios, se utiliza para gastos de diciembre. Sin embargo, nosotros recomendamos que el uso que se les dé es con prioridad de deudas, de pago de deudas, de ahorro y de inversión. Las deudas que tengan a tasas más altas o un abono a tasas más altas, un porcentaje de ahorro y un porcentaje que se deje para inversión. Los asesores en materia financiera siempre han mencionado lo positivo de pagar deudas añejas, invertir o ahorrar una parte, y también tomar parte de los pagos para el disfrute del mes de diciembre. Lo cierto del caso es que siempre ocurre más o menos al revés, dejando el ahorro de último. Tal vez por no tener una cultura de ahorro, generalmente las personas no tienen ese hábito de llegar, sentarse en familia, hacer un presupuesto y darle un trato adecuado o administrar de la mejor manera los recursos del aguinaldo. Probablemente también se da el efecto de que gastan más de lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, va a ser más difícil y muchos, hasta como usted lo dice, tienen gastado el aguinaldo antes de que llegue a sus manos. Siempre como todo existen las excepciones. Si un porcentaje de los asalariados recibe su aguinaldo y logra guardar una parte, al ser un ingreso extraordinario, ¿existe algún porcentaje recomendado? La meta que se haga es de un 20%, que el ahorro sea de un 20% del aguinaldo. Sin embargo, hay personas que nos cuentan que hasta tienen un ahorro de un 50% del aguinaldo, de un 60% del aguinaldo. La recomendación nuestra es que el ahorro vaya de un 10% a un 15% de ese aguinaldo. Así las cosas. Es preponderante que usted junto a su familia, porque esto es un tema más allá de uno, se siente y planifique el uso y los proyectos que puede ejecutar a partir del beneficio de contar con su aguinaldo. Si tiene algunas deudas que necesita cancelar, entonces hay un porcentaje del aguinaldo que puede tomar para cancelar estas deudas y hay una parte restante donde puede ser un plan de inversión para ese aguinaldo, por ejemplo, regalos de Navidad o también, por ejemplo, ver si se está dejando llevar mucho por lo que es el tema de las ofertas. Entonces, a ver con cuánto dinero cuenta, aunque el aguinaldo sea poco. Esperamos que los consejos de los expertos le permita pasar desde ya una feliz Navidad, al contar con un último mes de diciembre donde prevalezca su salud financiera, que termina por ser fundamental en el resto del bienestar personal y familiar. Amigo televidente, así que ya lo sabe, la manera más útil tal vez de que usted empiece con un proceso de educación financiera parte de que este salario extraordinario, el salario número 12, usted empiece a definirlo de esta manera. Tal vez esta cantidad para lo que va a ser el pago de sus deudas, esta otra cantidad para tal vez afrontar los gastos que pueda tener en diciembre, otro porcentaje como ya vean ustedes a los expertos destinado al tema del ahorro y lo restante pues para tal vez hacer algún disfrute extraordinario durante esta época navideña. Con la esperanza de que estos consejos le hayan servido y usted pueda tener una Navidad mucho más tranquila desde el punto de vista económico, yo me despido presentándole los indicadores que ya pudo observar, recordándole que puede entablar una comunicación con nosotros en el momento que lo considere oportuno y también haciéndole ver que este y todos los programas de Economía Extra los observa en nuestro canal oficial de YouTube en Extra TV. A la vuelta de una semana le esperamos con más información útil para sus finanzas. Bendiciones.